Buenas tardes. Una vez más, qué privilegio estar con ustedes. Bueno, ¿en qué pensamos cuando hablamos del futuro? O quizá más propiamente, ¿en qué pienso yo cuando hablo del futuro? Primero, pienso en innovación. El futuro está ligado a la innovación. No hay futuro sin innovación. ¿Y qué tipo de innovación? Bueno, ¿y por qué? Bueno, para mí, innovación para un futuro mejor. Claro, puede que cada uno de nosotros tenga su opinión sobre lo que es un futuro mejor. Yo tengo la mía. Un futuro mejor y el futuro mejor que me interesa y en lo que estoy focalizado es un futuro mejor a través del software. Y pienso en esto, ciertamente es un pensamiento personal que tiene la intención y la esperanza de influir en el resto. Ahora, la innovación es buena. Todos estamos de acuerdo con que hay que innovar. Si le preguntamos a la gente, creo que sí, pero en general es declarativo, no es real. La innovación trae fuertes resistencias y esas resistencias generalmente se materializan en miedo. Y el miedo no es una buena cosa. O sea, todos queremos innovar, pero quizá cuando pienso en innovar se me ocurra que... Innovar, ¿por qué? Si siempre se hizo así, ¿por qué vamos a cambiar? Innovar requiere esfuerzo, sacrificio e implica riesgos. Y si dejamos que innoven otros, innovar será para nosotros. ¿No será que la innovación debe pensarse y circuncribirse a grandes países y grandes empresas? O a veces hay otros pensamientos. ¿Y cómo me afectará a mí la innovación? ¿Cómo me afectará si yo soy el innovador y fracaso? Pero si es exitosa, ¿cómo afectará mi vida después? ¿Será bueno o no? ¿No será mejor esperar el apoyo del Estado? ¿No será mejor esperar que se reglamente? ¿Así no corro riesgos? Bueno, el que piense que puede innovar sin correr riesgos está totalmente equivocado. Ahora, creo que el que piense que no innovando no corre riesgos está mucho más equivocado aún. Hay algunos innovadores, hay algunos inhibidores de la innovación. Por ejemplo, los ecosistemas cerrados. Algunos somos los que sabemos de la cosa y tomamos todas las decisiones y hay un montón de gente que sufre esas decisiones y no puede influir en ellas. Bueno, los ecosistemas cerrados son incapaces de innovar porque se regeneran a sí mismos. Alguien dirá, ¿son los monopolios? Bueno, en general los monopolios son ecosistemas cerrados, pero no tombe. Hay mucho más ecosistemas cerrados de los que uno piense. Cerrados de hecho. Podríamos discutir mucho sobre las patentes, si son buenas o son malas. Hay más de 300 años de experiencia con las patentes de procesos industriales. Y es algo que ha funcionado siempre. Grandes empresas patentan grandes cosas en general. Y en el software, hoy en algunos países, y algunos países incluye Estados Unidos, o sea que es importante, se puede patentar el software. Afortunadamente nadie lo hace, porque yo me animaría a patentar software. Hay dos problemas serios. Un primer problema es que para patentar hay que abrir y mostrar. Hay que poner de manifiesto los secretos industriales que hay ahí. Y me animo a hacerlo. ¿Será que en un sistema donde no haya experiencia, no será mejor guardarme los secretos y no patentar nada? Y eso es lo que están haciendo las empresas de software de todo el mundo, incluso las norteamericanas. Pero que sea patentable es un peligro, porque hay un conjunto de escritorios, de abogados oportunistas, siempre atrás de esto. Y el otro asunto son los estándares. ¿Son buenos o son malos los estándares? Creo que si hago una encuesta, el noventa y pico por ciento de los que respondan dirán que son buenos. Pero no siempre. No siempre. Yo voy a hablar de dos casos de estándar. Un caso de estándar que realmente funciona es el estándar del web. O sea, los browsers se aplican a un estándar y el estándar es abierto en cuanto a que alguien puede hacer cualquier innovación siempre que los otros puedan hacer la misma. Entonces, los browsers progresan de una forma enorme todos los días. Hay estándares que son malos. Voy a dar un ejemplo que en general la gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo lo doy igual. Para mí, los estándares malos son los estándares prematuros. Cuando se estandariza algo, cuando aún no es el momento. Y se hace un estándar cerrado. El caso, para mí, es el SQL. El SQL se estandarizó mucho antes del momento debido. Hace más de 25 años. Entonces, de ahí en adelante se le puso un corsé y mejoró, sí, mejoró enormemente en eficiencia. Pero la esperanza que teníamos algunos de que pudiéramos tener inteligencia ahí, la hemos perdido. No es posible ponerle inteligencia porque no es posible cambiar nada. Entonces, hay inhibidores a la innovación. Sería bueno removerlos y no crear otros. Pero a pesar de todo, todos somos o nos creemos innovadores. Solo que, solo que, a veces decimos, pero está todo inventado. ¿Qué problema? Mucho mejor era antes. ¿Antes de qué? Antes de Steve Jobs. ¿Por qué? Ahí empezó el mundo. Antes de Galileo, Leonardo, Newton, Einstein, Ford, von Neumann, etc. O sea, queridos, antes no era una cosa buena. Cada vez más la innovación es más fácil. Juan Grompone ha acuñado una frase que yo la uso mucho más que él, probablemente. Y es que la historia acelera. Y acelera tremendamente. Entonces, los procesos de innovación son muy ayudados por esa aceleración de la historia. Ahora, si ustedes quieren, ahora que lo veo a Miguel, ahí me dio una idea. O sea, la innovación no tiene ningún isomorfismo con una larga maratón. Donde todos empezamos en el mismo lugar y en el mismo momento y tenemos que llegar al mismo lugar cuando podamos. Ese no es el caso de la innovación. La innovación es una enorme carrera de postas donde yo puedo entrar en cualquier momento. Y que empezó en los albores de la humanidad y que seguirá, así pienso, por los próximos mil setecientos cincuenta millones de hombres de años. O sea, mientras hay condiciones de que el hombre habita el planeta. A menos que armemos una buena guerra y destruyamos el planeta antes. Pero gracias a la innovación, probablemente nuestros descendientes van a poder en algún momento lograr hacer más lento o revertir el proceso de calentamiento del planeta y hacer que sea habitable por mucho más tiempo. O aún, trasladar a la humanidad a otro lado, gracias a la innovación. Muchas cosas gracias a la innovación. La innovación, toda innovación es buena. Yo creo que toda innovación es buena, pero se puede usar muy mal. Entonces, la cuestión en la innovación es fundamentalmente, me animo a innovar. Habrá muchas más cosas, pero esta es la cuestión fundamental. La innovación tiene un conjunto de condiciones necesarias y ninguna suficiente. Alguien de repente está tentado en decirme, sí, hay una suficiente, los recursos. Con recursos suficientes, con dinero suficiente, podemos innovar y lograr lo que necesitamos. Mentira. Mentira. Si no existen otras cosas que son mucho más importantes como actitud, compromiso, foco, realismo y oportunidad, podemos poner todos los recursos que queramos y no se logrará nada bueno. Voy a hablar de un par de ejemplos. Un ejemplo interesante es el de los tablets. Aquí tenemos a dos grandes de la informática. El señor Gates en el año 2001 presentando el primer tablet con sistema operativo Windows Tablet. Y el señor Jobs en el año 2010 presentando el iPad. Todos saben lo que pasó con las dos cosas. Ahora, ¿por qué? Yo fui uno de los primeros usuarios del Microsoft Tablet. Me pareció magnífico. Era un computador poderoso. Podría correr GeneXus bien ahí. Y hacer casi todo lo que yo quería. Tenía un glorioso lápiz. Tenía grandes facilidades gráficas. Pero había algo que no me gustaba. Yo pensaba que era solo a mí. O sea, ¿qué era lo que no me gustaba? Lo primero, cuando lo compré, dije, qué discriminatorio. No tenía reconocimiento de escritura manuscrita en español. Dije, bueno, Microsoft es así. Ya lo hará y lo va a hacer bien. Lo usé en dos eventos. Hice hermosas presentaciones. Pero yo seguía sin poder reconocer mi escritura manuscrita. Y me negaba a usar un teclado. No tiene ningún sentido usar un teclado. Entonces, como vi que no venía la versión en español, empecé a usar la versión en inglés. Y tenía errores. Y cuanto más la usaba, los errores se iban transformando en horrores. Y no se arreglaba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que una empresa como Microsoft no pueda, líder tecnológico absoluto, la empresa de tecnología más poderosa del mundo, no sea capaz de resolver estos problemas? Bueno, lo tuve dos años. Un día me cansé de esperar y se lo pasé a marketing. ¿Por qué fracasó? Para mí, fracasó por dos cosas. La primera, por no haber resuelto el problema del reconocimiento de la escritura manuscrita, que era esencial para el tipo de usuario que se pretendía. Un computador poderoso, que era el único que yo iba a usar, y para escribir tenía que irme a otra máquina. Insólito. La segunda, un problema de realismo. No se buscó, o sea, se atacó un mercado de que iba a tener ese problema. No se buscó otro mercado. Pasó el tiempo. Un día, el señor Jobs nos sorprendió mostrando el iPad. Yo confieso que cuando cuando vi la la descripción del iPad dije, interesante, pero no es para mí. ¿Por qué? Porque si yo me compro un iPad, ahora son dos cosas, que son el celular y el notebook siempre, el iPad no me va a sustituir a un notebook poderoso que necesito, entonces voy a tener tres cosas. Lo hago, sigo con el notebook. A las dos semanas estaba usando un iPad. y digo, sí, lo puedo hacer con el notebook. Todo lo que hago, casi todo lo que hago con el iPad lo puedo hacer con el notebook, pero con el iPad lo hago mucho mejor. Y ahorro horas de trabajo a pesar de que me resuelve quizá el 20% de mis problemas, pero lo resuelve bien. El señor Jobs quizá no pensó en mí como usuario, pensó en quién, pensó en la gente que entra en la informática fundamentalmente, en la gente que va a tener eso como único computador, que necesita visualización, que necesita escribir mails y leer mails, que necesita interactuar con las redes sociales, que quiere ver películas. Bueno, todo eso y un montón de cosas más funcionan mejor en el iPad que en un computador por poderoso que sea. Entonces, se dirigió a un nicho, solo que el nicho se hizo todo el mercado. para el tablet. Hoy hay muchos tablets exitosos, pero el mercado, el mercado lo creó el señor Jobs. Entonces, el señor Jobs tuvo realismo, dijo, ese mercado existe y yo lo voy a conquistar. Tuvo decisión, tuvo fe y tuvo prudencia. Por ejemplo, prohibió el lápiz y sigue prohibido. O sea, yo tengo varios lápices para el iPad, pero son una calamidad porque todos simulan el dedo. entonces, el problema de tener que, el problema grande que tuvo Microsoft que nunca resolvió, Apple lo evitó porque ¿cómo voy a escribir el manuscrito si no tengo lápiz? Otro caso que quiero mostrar es el de Nokia. cuando yo empecé a enterarme lo que era un teléfono celular al principio de los 90, un momento en que se empezaba a cambiar lo de la izquierda a esos celulares ladrillo a like por algo de dimensión más humana en ese momento. Había un gran líder que era una tradicional empresa de comunicaciones Motorola y Motorola tenía algo más del 30% del mercado. Había un segundo que era Ericsson otra empresa tradicional de comunicaciones que tenía algo así como el 25% del 25% Había 50 o 60 pequeños pequeñas empresas que tenían cada una menos del 2% del mercado y había una extraña empresa que tenía el tercer lugar que era una empresa finlandesa llamada Nokia y que tenía algo menos del 10% del mercado. Pero en este cambio del ladrillo a la cosa manejable Nokia invirtió las cosas hizo un celular amigable y amigable que era yo me acuerdo en mi celular Motorola asterisco 17 asterisco 231 tenía muchísimos comandos todo funcionaba yo los tenía que recordar cosa menor ¿qué hizo Nokia? Introdujo los menús entonces no necesitaba saber nada escogían el menú al fin de la década de los 90 Nokia llegó a tener el 40% del mercado todo se invirtió Motorola bajó Ericsson bajó más y demás ¿qué ocurrió ahí? el miedo de que yo hablaba hoy cuidado con el miedo es la cosa más peligrosa es bueno sentir miedo porque son las defensas que tenemos lo que no es bueno es obrar en función del miedo entonces empezando la década pasada había un sistema operativo que era el Windows Mobile ¿no? para era la primera cosa relativamente inteligente para los celulares y ahí apareció alguien una pequeña empresa hizo un sistema operativo llamado Symbian independiente de todos y creo que Open Nokia convenció a los demás que tenían que adoptar Symbian ¿por qué? simplemente y creo una santa alianza anti-Microsoft ¿cuál era el problema? y Nokia dijo si yo adopto el sistema operativo de Microsoft voy a caer en los brazos de Microsoft que va a tener el poder y así lo hizo un montón de empresas se asociaron con Nokia pero Nokia era la que tenía la mayoría en Symbian y todas ellas tenían dos sistemas operativos el Symbian y el Microsoft yo un día tuve un excelente teléfono Sony Ericsson con Symbian lindísimo teléfono entonces yo decía sería una lástima usar esto solo para hablar entonces empecé a aprender el Symbian y le dediqué algo así como una semana entonces decía ¿esto qué es? esto es una cosa diferente pero una cosa de intuitiva no es una cosa parecida al Windows pero diferente de más nivel no equivalente entonces yo a esta altura de mi vida quiero aprender un sistema operativo nuevo para hablar por teléfono no, no señor entonces me compré un HTC con Windows tuve tres HTC que me parecieron excelentes y Nokia siguió con Symbian y sus rivales tenían Symbian y Microsoft todo eso así en la paz del señor hasta que un día del 2007 apareció el señor Jobs también aquí y lanza el iPhone entonces corre el pánico todos los fabricantes dijeron bueno tomar el sistema operativo de Apple no es posible porque no es una opción porque ellos no lo abren y ahí apareció Android y todos se subrieron a Android todos se bajaron de Symbian menos Nokia Nokia dijo ahora lo vamos a hacer bien todavía lo están haciendo bien o sea cometió el gran error no tuvo años para salir del error hoy es una empresa irrelevante que acaba de ser vendida a Microsoft hay historias de caballos de Troya y cosas por el estilo yo no creo en las manías en las manías persecutorias Mariano siempre tiene una frase que me inspira si algo se puede explicar por la estupidez no trates de explicarlo por la sofisticación o sea hubo mil errores pero ese fue el gran error mil historias como estas pero corolarios ¿qué fue esto? bueno el miedo el miedo fue paralizante por por no caer en los brazos de Microsoft hicieron se cometió una serie de errores y acaba siendo regalada a Microsoft y GeneXus porque todo esto era solo el introito para ir a lo que nos interesa bueno aquí estamos con GeneXus 29 años después del comienzo de las investigaciones del día del 29 años después del día que nos topamos con un problema que es evidente pero nosotros nos golpeamos contra él desarrollar y mantener sistemas manualmente es muy costoso y lleno de problemas eso lo era en 1984 pero hoy como los sistemas son mucho más complejos todo esto es mucho peor ¿y qué hacer en ese caso? bueno automatizar todo lo automatizable que es lindo decirlo es fácil decirlo ¿y cómo? bueno nosotros buscamos un camino bien claro de escribir en vez de programar o sea vamos a jugarnos todos a describir bien a describir con rigor para poder trabajar con eso y hoy vamos al futuro después hace 23 24 años que lanzamos la primera copia del mercado hoy varios cientos de años personas de investigación y desarrollo después sabemos que hemos conseguido una muy buena administración automática de los del conocimiento de los sistemas de negocios y eso es lo que nosotros hacemos eso es lo que nos hace diferentes lo demás gracias a eso generamos automáticamente mantenemos automáticamente existimos 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 ¿por qué? o gracias a qué? bueno a que tenemos un vigoroso ecosistema abierto y ese ecosistema tiene un primer componente importante que somos nosotros nuestro producto nuestra empresa etcétera nuestra tecnología si no existiera esto nada existiría un segundo componente no menos importante la comunidad GeneXus no tengo los números finales ciertamente Nicolás los tiene y los dará pero la comunidad GeneXus consiste hoy de muchas decenas de miles de desarrolladores en todo el mundo que hacen su vida profesional alrededor de GeneXus y que nos apremian nos dan ideas nos retan nos apoyan o sea ustedes un segundo componente del ecosistema abierto los fabricantes los fabricantes tienen la muy buena costumbre de hacer cosas y lanzar sus productos lo cual crea grandes turbulencias en el mercado y nosotros resolvemos las turbulencias haciendo generadores para los nuevos productos o por las nuevas versiones de los viejos productos según hemos comprometido con ustedes desde el principio de los tiempos la cuarta pata que le falta al ecosistema abierto son los competidores es bueno o es malo tener competidores depende a qué se dedican ustedes si vendo jabón o gaseosas es bueno no tener competidores porque hay una tal torta bien determinada de consumidores y vamos a pelear por un gajo de esa torta mato al otro y consigo un 3% más pero cuando el mercado es en términos prácticos infinitos es muy bueno tener competidores y que sean exitosos no me no me interesan los competidores que fracasen el éxito de mi competidor me ayuda a mí porque ayuda a crear a desarrollar ese mercado que es infinito en términos reales de acuerdo y lamentablemente esto no lo tenemos el señor Gates hace 4 o 5 años hizo una declaración que me gustó mucho dijo creo que por la vía de desarrollar código procedural no vamos a ningún lado hay que buscar maneras de declarar lo que se quiere y poner inteligencia a nuestros generadores yo dije que inteligente el señor Gates piensa igual que yo pero se estaba yendo no asumía ningún compromiso y estaba dejando su compañía en la mano de los dioses y los dioses pienso que dijeron ya le hemos dado tanto a esta empresa vamos a repartir un poco vamos a vamos a permitirles cometer algunos errores serios para compensar así que Microsoft no hizo nada y no creo que haga nada en el momento el no tener competidores es quizá nuestro mayor problema porque ¿qué estamos buscando? un cambio de paradigma y si hubiera más masa en el mercado sería más fácil el cambio de paradigma pero aquí estamos en 2013 29 años después del comienzo 24 años después de que instalamos en Barbieri y Legire en Salto nuestra primera copia de GeneXus y qué pensamos qué pienso yo estoy seguro que Nicolás piensa lo mismo aunque no lo discutamos bueno yo podría estar tentado de decir hoy que quizá me hubiera gustado haber nacido 50 años más tarde para poder tener ahora 60 o 70 años más para dedicarme a GeneXus que podrían ser productivas pero no lo voy a decir o sea cada uno en su tiempo en la carrera de postas de que hablaba hoy cada uno se sube en donde quiere pero en su tiempo y yo creo que estoy cumpliendo con mi tiempo qué pensamos pensamos en un éxito planetario o sea podemos decir qué bien a dónde hemos llegado y vamos a festejar eso no podemos hasta festejarlo pero eso no es importante el pasado es un dato nada más hay que potenciar el presente dedicarse al presente para hacer el futuro y lo que buscamos nosotros es como les decía un éxito planetario es decir queremos llevar GeneXus a todo el mundo y queremos siendo más preciso llevar el desarrollo basado en conocimiento a todo el mundo porque obviamente habrá competidores les va a costar enganchar pero habrá competidores entonces qué pienso qué es lo que pienso que debemos hacer y qué es lo que pienso que no debemos hacer está por encima de la estrategia a veces algún pensamiento bueno debemos investigar siempre y darle la mayor prioridad a la investigación porque los problemas siguen apareciendo son cada vez más grandes y bienvenidos y esperar esperar por el cambio de paradigma me dirán que no parece una buena táctica esperar y que tampoco se comparece con mi temperamento bueno cuando no hay otra opción espero o sea los cambios de paradigma no se producen jamás porque haya un nuevo paradigma que sea mejor que el vigente ¿por qué? porque los cambios de paradigma son tremendamente resistidos por todos pero hoy tenemos una comunidad enorme que no resiste el cambio de paradigma que se ha incluido en el cambio de paradigma y que hoy desarrolla sistemas que en el mundo tienen muchísimos millones de usuarios finales o sea no es una cosa menor ya hoy es una cosa grande pero estamos lejos de lo que necesitamos para el cambio de paradigma ¿qué podemos hacer para el cambio de paradigma? nada vendrá vendrá cuando sea imposible programar a mano ya hay cosas que se hacen en GeneXus que no habría otra manera de hacerlo en tiempo y con recursos razonables ¿no? pero no sé cuándo será el cambio de paradigma entonces debemos mantenernos una empresa sólida que no toma dinero prestado una empresa espartana y una empresa que no acepta inversores de riesgo ¿por qué? porque creo que sean malos no son excelentes solo que el horizonte del inversor del inversor de riesgo y el mío la paciencia que yo puedo tener para esperar el cambio de paradigma y la que puede tener el inversor de riesgo son muy diferentes ¿de acuerdo? entonces investigamos todos los días tratamos de darle a la comunidad GeneXus cada día mayor sinergia y tratamos de que crezca porque necesitamos que crezca también y esperamos necesitamos lo que sí lo que no podemos es apresurar el cambio de paradigma pero lo que sí podemos y hacemos es estar preparados entonces cuando entre tres o cuatro años se produzca el cambio de paradigma quiero tener una comunidad de GeneXus que sea el triple del actual por ejemplo para poder cubrir mucho más y eso haremos y en eso estamos con alegría con responsabilidad con generosidad y sobre todo con ustedes muchas gracias quería quería comenzar mi charla de hoy con algo que me pasó hace exactamente un año y una semana hace un año y una semana atrás me llama Verobam y era un domingo me dice que quería conversar conmigo entendí que era algo importante fui a hablar con él y bueno me dijo justamente que su decisión de que quería pasar a ser Sherman of the Wall y yo quedara como CEO fue una de esas conversaciones que harán para toda mi vida pero lo que les quería relatar acá es que en determinado momento de la conversación ya cuando estábamos más distendidos en un momento le digo pero ¿por qué no lo hacemos un poco gradual el cambio? ¿por qué lo tenemos que hacer así tan de improviso? y Verobam me contó una anécdota me contó una anécdota de estos dos señores John Kennedy y Robert McNamara la historia era que me contó Brogan era que cuando Kennedy lo elige en presidente llama a Robert McNamara que era el gerente de Ford en esa época y le ofrece el cargo lo equivalente que sería Ministerio de Defensa aquí le ofrece el cargo y le dice que para que sea su ministro de defensa Robert McNamara le dice bueno pero yo no estoy preparado para eso y Robert Kennedy le dice y vos te pensás que yo hice un curso para presidente así que bueno me convenció pero además de que me convenció me encantó el cuentito entonces yo lo que dije es bueno lo que tengo que hacer es nombrar los gerentes que yo quiero trabajar los tipos me van a decir que lo quieren hacer de forma gradual yo le digo el cuento de Kennedy y ando perfecto entonces fui llamando uno por uno y todos me dijeron que sí de entrada digamos así que tuve que venir a casa y les cuento a ustedes porque no tenía los gerentes que me están acompañando son entonces Gastón Milano a Gastón Milano lo que yo le pedí era que todo su equipo hiciera el mejor producto posible a Gabriel Simonet le pedí que todo su equipo le dijera al mundo el producto que habíamos hecho a Gisela Bertelli le pedí que todo su equipo vendiera todo lo que pudiera en todos los países del mundo a Gustavo Carriquiri le pedí que todo su equipo como decía un amigo que los clientes son contentes que se preocupara de que todos nuestros clientes estuvieran contentos y que toda la la operación de Artex que hoy es una cosa bastante sofisticada funcionara bien todos los días a María Laura Marrero le pedí que bueno que toda la platita que tenemos que la cuidara que no se escapara nada y que además organizara un eventito como este todos los años y bueno y a Laura Pasaro que también le pedí que como a Gustavo Carriquiri los clientes sean contentes le pedí que que todos los que trabajan con nosotros sean contentes y que se preocupara de eso así que bueno nombré a los gerentes no pude hacer el cuentito así que me quedé con la idea y yo a qué me dedico qué es lo que tengo que hacer yo pero un poco en broma un poco en serio la verdad que tuve durante todo este año una muy buena oportunidad de conversar con Brogan de temas de estrategia de cuál es nuestra estrategia a veces eso es bien interesante porque las empresas aunque no tengan una estrategia funcionan igual o por lo menos durante un tiempo funcionan igual y a veces no se dedica bastante tiempo a pensar de estrategia este año tuvimos mucha oportunidad de conversar con eso y de eso con Brogan y uno de los temas interesantes en realidad la estrategia de Arteche es bastante simple es una estrategia que la puedo presentar en un slide es una estrategia que está basada en tres puntos nada más y la primera es nosotros somos una compañía de un solo producto tenemos un solo producto que hacemos que es GeneXus tenemos algunos productos alrededor pero el foco está en GeneXus de hecho es tan fuerte que somos una compañía de un solo producto que el nombre GeneXus es mucho más fuerte que el nombre Arteche para que tenga una idea GeneXus es la marca registrada uruguaya en más países del mundo no Arteche digamos no nos preocupamos tanto como Arteche como nos preocupamos de GeneXus así que el primer punto es fuerte foco en el producto el segundo es nosotros y está muy relacionado con lo que hablaba ayer de las cosas antifrágiles nosotros vivimos de la tecnología o sobre todo de los cambios de tecnología o como va evolucionando la tecnología estar en la punta de la tecnología para nosotros es un tema estratégico no es un tema que nos gusta de gusto estamos diseñados así hicimos la compañía así ¿por qué? porque ahí es donde creemos que hay las oportunidades para toda la gente que trabaja con GeneXus y el tercer punto de la estrategia es bueno nosotros estamos convencidos que estamos haciendo algo mucho más grande que nosotros GeneXus es mucho más grande que lo que estamos haciendo y para que tenga éxito a nivel planetario como decía Brogan necesitamos una comunidad una fuerte comunidad así que bueno esa es la estrategia el punto es que siempre eso va cambiando en cada momento en cada año estas cosas algunas cosas son relevantes otras no etcétera etcétera así que la presentación que quiero hacer hoy yo le quiero ver de estos tres puntos cómo estamos cuál es la situación de estos tres puntos estratégicos y quiero comenzar primero con el tema de comunidad hay un número interesantísimo de la comunidad es que llegamos a los 100.000 miembros de la comunidad la comunidad GeneXus hoy llegamos a 100.000 miembros es un crecimiento más o menos de un 16% respecto al año pasado la verdad que es un número que por un lado me llena de orgullo y por otro lado me llena de responsabilidad y tengo otras dos cosas interesantes o por lo menos números que me sorprendieron que llaman la atención el segundo es el marketplace el marketplace que tenemos para bajar extensiones y user control casi llegamos a los 300.000 downloads y lo más interesante es que hay una cantidad enorme de personas que colaboran subiendo extensiones subiendo user controls el número uno hoy es Armando Cardoso de Simplifica y el otro número que este sí para mí me resultó totalmente inesperado de hecho me enteré la semana pasada le pedí a Federico Warner que me dijera bueno cuánto digamos cómo había funcionado el tema del deploy to cloud se acuerdan que tenemos de hace más o menos un año la oportunidad que si apretamos F5 automáticamente un prototipo va a la nube de Amazon hace un año que pusimos esa característica en GeneXus así que le pregunté cómo estamos cómo estamos con eso y miren lo que me respondió 6.700 desarrolladores subieron 25.000 aplicaciones 25.000 prototipos a la nube de Amazon no son aplicaciones de producción son aplicaciones de prototipo pero es un número monstruoso es un número enorme de hecho hoy tuve una conversación interesantísima con la gente de Amazon que digamos quería saber qué estaba pasando les resulta extremadamente interesante esta digamos esta explosión de aplicaciones que se generaron a partir de haber hecho algo tan simple como haber puesto un F5 y que automáticamente se despliegue en la nube de cualquier manera todos son números que yo estoy muy contento y me parece bien de cualquier manera creo que el hecho más importante que pasó en la comunidad GeneXus es un hecho muy triste ha sido un año malo para la comunidad GeneXus en particular lo que nos pasó es que este año murió Gabriel Icazuriaga Gabriel Icazuriaga era bueno lo consideraba un amigo personal un miembro muy importante de la comunidad los psicólogos los psicólogos dicen que cuando hay un duelo hay varias etapas yo estoy en la etapa de la negación que son de las etapas tempranas es decir yo estaba en este evento y recorría y no podía creer que no estuviera Gabriel conmigo era una persona de tremendo buen humor siempre estaba de buen humor una enorme empatía con todos los demás yo quiero que le brindemos un pequeño homenaje yo creo que de la forma que a él le gustaría yo no quiero hacer un minuto de silencio quiero hacer un aplauso en honor a Gabriel aplausos muchas gracias creo que a Gabriel le gustaba mucho la tecnología vibraba con la tecnología y como dice el dicho Joe Maslow vamos a continuar entonces con la presentación voy a hablar de tecnología bueno en tecnología está pasando algo bastante interesante por un lado me parece que está pasando más de lo mismo y por otro lado no está pasando nada y déjenme explicar lo que les quiero decir en primer lugar cuando les digo que está pasando más de lo mismo era cuando surgió todo este tema de los smart devices y las tabletas se comenzaron a vender más 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 y más pero llegó un momento que pasó algo bastante interesante que es vean esta gráfica esta es una gráfica de ventas de unidades de cómo se vendían los PCs y cómo se venden los smart devices y vean que esta es una gráfica del año empieza el año 95 pero podría empezar más atrás era una gráfica de crecimiento continuo todos los años absolutamente todos los años se vendían más PCs y en determinado momento y aparece de la nada los teléfonos y las tabletas inteligentes y lo que hace es no solo se para ese crecimiento sino que comienza a caer la venta de PCs y la venta de teléfonos y tabletas continúa de forma exponencial así que eso es bien claro y eso está pasando a nivel mundial esta es una gráfica global esta ola es tan fuerte y es tan clara que yo me acuerdo por ejemplo cuando por año 2010 comencé a hablar con muchos empresarios diciéndoles que tenían que hacer una aplicación siempre me decían en esta región es bueno y la tendré que hacer valdrá la pena digamos de repente no hay tanta gente siempre me preguntaban cuánto es la cantidad de gente que tiene teléfonos inteligentes en Uruguay o en Colombia o en todos lados todos me preguntaban cuál es la cantidad de usuarios que tienen teléfonos inteligentes bueno yo siempre les decía miren que en esta región puede ser que las cosas demoren un poco más en llegar pero miren que cuando llegan la adopción la curva de adopción es muchísimo más rápida bueno creo que exactamente eso es lo que está pasando y si no vean algo que se publicó una noticia de Infonegocios hace muy poco en septiembre de este año en Uruguay las ventas de teléfonos el 65% son teléfonos inteligentes del 100% de teléfonos que se vende el 65% son de teléfonos inteligentes tengo datos de otros países de la región y todos más o menos replican esta misma tendencia yo creo que es perfectamente es una apuesta segura decir que en muy poco tiempo un porcentaje importantísimo de la población de todos estos países va a tener un teléfono inteligente por lo tanto va a poder tener la capacidad de correr aplicaciones así que en ese sentido le decía está pasando más de lo que nosotros esperábamos pero por otro lado le decía que no está pasando nada y lo que quiero decir con que no está pasando nada es que miren si ustedes ven lo que anunció Larry Page del presidente de Google en el Google I.O. si ven lo que anunció Steve Ballmer el presidente de Microsoft en Microsoft Bill o si ven lo que anunció Steve Cook el presidente de Apple en este último evento de septiembre todos anunciaron cosas pero ninguno anunció nada revolucionario no hay brutales cambios de hardware lo que hay es pequeñas mejoras de cualquier manera eso para mí no quiere decir que haya terminado la innovación lo que quiere decir es que hay un periodo de estabilidad en el hardware pero la innovación en software va a seguir de hecho va a seguir de forma mucho más fuerte yo creo que hay una ola todavía mucho más grande de la que venimos hablando de los teléfonos y las tabletas inteligentes para mí la ola mucho más grande es que el software está invadiendo el mundo el software lo está invadiendo y yo tengo quiero traerles hoy dos ejemplos de cosas que me pasaron a mí en mi vida personal que me parece que dejan bien claro cómo el software está invadiendo el mundo el primero fue algo que me pasó cuando estaba con el presidente Mujica en un viaje a China en la delegación oficial se me acerca otra persona de la delegación que yo no la conocía y me cuenta y me dice que digamos sabía que yo estaba en el tema de tecnología que a él él no sabía nada de tecnología pero que le gustaba mucho y le gustaría conversar conmigo de temas de tecnología eso así empezó la conversación para hacer la historia corta a los 10 minutos yo le estaba pidiendo por favor que me invitara a su establecimiento porque la tecnología que él tenía era algo muy superior a lo que yo pensaba que se podía tener así que empecé fue una persona que primero me dijo que no sabía nada de tecnología y resulta que tenía una tecnología tremenda extremadamente avanzada esa persona era Marcos Guigú lo quiero invitar a escena Marcos es uno de los principales agricultores en el área en Uruguay muchas gracias Marcos por venir gracias por la invitación muchas gracias Marcos tú me contabas una historia que me contaba y que me parecía tan parecida a lo que hacemos nosotros tú viviste olas tecnológicas ¿no? sí sin duda antes que eso hoy estaba sentado al fondo viendo la charla sobre el tema de inteligencia y creatividad y me sentí un poco en la primera barrita que era la de la agricultura porque yo me siento realmente un apasionado de la agricultura si es algo que me define y es un momento distinto estar acá digo en este ambiente pero realmente me parece que las cosas que están pasando hoy o lo que encontramos que las barreras se rompen y eso creo que lo que nos está pasando es que el software invade todo necesitamos formas de competir o competitividad que nos da la tecnología y bueno en mi vida de trabajo y de empresa siempre ha habido olas que son distintas probablemente a las que tienen acá una muy clara en agricultura fue algo que llamamos siembra directa que era dejar de mover el suelo que generó cambios enormes ¿y la gente la adoptaba todo? no, no, no la gente no la adoptaba en realidad más bien había una resistencia a adoptarlo pero había razones muy objetivas para llevar adelante eso una muy fácil de entender era el precio del combustible el combustible en Uruguay siempre ha sido caro y lo seguirá siendo y esta tecnología te permitía pasar de 60 litros de gasoil por hectárea a 15 y bueno y no se adoptaba pero a veces uno se asusta porque parece que las cosas no pasan pero cuando estás bien orientado te informás digamos tenés grupos como lo que veo acá tan grande Marco me acuerdo que tú me decías una cosa que cuando empezaste con la siembra directa a ti te iba bien y todo el mundo decía que no se podía hacer ¿no? Sí, en general era un periodo muy malo del negocio y bueno a mí me empezó a ir bien y a mí a veces me parecía raro como me va bien y cuento y los demás no pero bueno es lo que pasa cuando hay un cambio de paradigma o cuando algo es muy disruptivo que cuesta entenderlo yo creo que hoy está pasando también con la tecnología que aplicamos de hecho lo que yo te conté es algo que nosotros llamamos agricultura por ambiente que desarrollamos en una empresa que se llama DP que fundé en el 2003 con un socio sí, perdón no, no y con eso hiciste una revolución ¿no? y eso es otro cambio digamos y es realmente llegar a una a una precisión en el manejo de la agricultura que es fabuloso para mí lo más motivante y espero que desarrollemos cosas juntos es que me parece que nosotros como agricultores somos productores de alimentos y energía para el mundo pero ahí no tenemos demasiada escala como país para salir adelante o sea tenemos buenos negocios pero nunca vamos a alimentar al mundo dejarlo de alimentar porque estemos o no pero en las cosas vinculadas a la tecnología que sirven al negocio global que es muy importante a pesar de que a veces en las gráficas aparece un poco relegado es realmente trascendente lo que se puede hacer porque Uruguay tiene una posibilidad de probar cosas realmente interesantes gente preparada gente como en Dolores que viste los que manejaban dejame contar eso porque una cosa de la historia yo le decía que le estaba rogando que me mostrara su tecnología y le rogaba porque quería que me mostrara esto Marco tú tienes un dron este es un dron que usa ¿para qué lo usás? Sí, tenemos dos hoy en la empresa y en realidad lo usamos para si te sobra uno hay un dicho hay un dicho en el sector que bueno creo que es muy conocido que el ojo del amo engorda el buey realmente un equipo de estos da una capacidad de ojo fabulosa tenés un ojo bien grande uno puede realmente crecer mucho y hacer las cosas mucho mejor y en todo sentido y a su vez digamos de vuelta estamos rompiendo barreras o cruzando lo que pasa que a veces también nos ahogamos con la información este avión nos da una información de imágenes que volando 300 metros el píxel de cada cada píxel de la foto es 15 centímetros por 15 centímetros casi que podemos ver cada planta pero digamos antes el trabajo lo estábamos haciendo con satélites que tenían un píxel de 30 metros por 30 metros o sea veíamos y esto nos mejoró enormemente pero por otro lado nos generó tantos datos que a veces a empresas que no somos del sector nos cuesta manejar no somos de este palo digamos bueno podemos hablar por eso estás necesitando ingeniero de sistema pero no delante de todos estos después hablamos muchas gracias Marco muy bien gracias muchas gracias alguno te va a pedir el drone alguno te va a pedir para manejarlo la siguiente historia que tenía era también otra historia que me pasó de casualidad que fue un día estaba en Artex y me llaman del Lichot Francés me llaman del Lichot Francés y dicen mira hay un estudiante que quería hacer una pasantía en Artex encantado nunca nos había pasado entonces lo que quiero llamar a escena es a Bruno Montado que fue el amigo que vino a hacer una semana de pasantía en Artex Bruno ¿qué viniste a hacer Artex? bueno yo que fui a Artex porque quería hacer una aplicación ¿querías hacer una aplicación? quería hacer una aplicación más allá de la empresa y todo lo demás lo que quería hacer era una aplicación nada más que eso ¿y la hiciste? y la hicimos trabajé con el Mastro con Franklin ¿con el Mastro? con el Mastro con Franklin y Gastón Milano para que tengo una foto ahí están ahí están trabajando y no fue ellos que me ayudaron a desarrollar la aplicación ¿de qué era la aplicación? la aplicación era un quiz muy simple entre una pregunta y una respuesta que era una imagen ¿de qué era? sobre Fastop sobre Rápido y Furioso y tal era muy simple con un quiz básico y otro quiz experto pero nada más que eso ¿habías programado en tu vida alguna vez? no siempre estuve estancado siempre que arrancaba y caía de nuevo y bueno y tal nunca pude pero no nunca programé ¿y la hiciste? la terminamos solo en 3 días pudimos terminarla ¿y? más o menos con 5 horas de desarrollo y la subimos a la Play Store y tuvo 10.000 descargas ¿10.000 descargas? y ahora ¿cómo está la app? y ahora están malos momentos ¿no? ¿qué pasó? Google decidió sacarlo por temas de derechos de contenido y de imágenes pero bueno pero por lo menos vas a ir a su vos no te preocupes que cuando crezcas te vas a enterar que unas cosas que llaman abogados que nos complican la vida a nosotros muchas gracias Bruno les aviso que si algún vivo lo quiere contratar ya cumplí los derechos de formación con el papá bueno lindo lindo bautismo de fuego tuviste había 2.000 personas nada más bueno muy bien vamos entonces le decía que la tercera parte era la parte del producto entonces la parte de GeneXus yo ya gasto en Milano dio la charla de GeneXus en el corto y en el largo plazo así que lo que quiero contarles hoy es donde me parece que están las oportunidades para la comunidad GeneXus haciendo aplicaciones GeneXus es decir además de las cosas tradicionales que venimos haciendo donde me parece que hoy hay una tremenda oportunidad y obviamente todo eso está relacionado con los teléfonos y las tabletas inteligentes lo que hice es traje básicamente 3 categorías de aplicaciones y me parece que en cada una de esas tenemos que tener presencia la primera es la que se llama las aplicaciones de consumidor final y el ejemplo más claro que tenemos es una aplicación que está hecha en GeneXus que se llama Fútbol Uruguay que es la aplicación oficial del fútbol de Uruguay es la aplicación número uno en todas las categorías tanto en la Apple Store como en el Google Play es una aplicación que tiene más o menos unos 25.000 usuarios y la característica que tiene bastante interesante es una aplicación que funciona por ráfagas durante la semana tiene cierto uso pero a la hora de los partidos tiene mucho uso y a la hora de cuando se hace un gol la aplicación manda las push notifications que es una de las cosas más interesantes que tienen las aplicaciones para teléfonos inteligentes y ahí todo el mundo entra a la aplicación así que es un enorme estrés para la aplicación esa es una aplicación bien interesante como les decía tiene 25.000 usuarios que la consultan cada vez que hace un gol alguien todos lo reciben en particular para darles un ejemplo por si no entendieron lo que les estoy hablando si hace un gol Peñarol y hay 25.000 usuarios entonces lo recibe el 46% de los usuarios de cualquier manera es una aplicación que todavía no está terminada le falta tiene algunos errores por ejemplo por ahora estoy recibiendo más goles en contra de Peñarol que a favor pero bueno espero que se corrija bueno lo que les quiero decir es esta es un área que se generan digamos aplicaciones de altísimo uso pero donde es muy difícil hacer dinero con ellas yo creo que de cualquier manera son relevantes para la comunidad porque es lo que nos sirven para hacer branding para ser conocidos para que las empresas sean conocidas es el ejemplo por ejemplo que contaba la gente de Develop con What to Listen digamos no sé si voy a ganar dinero con eso pero nos posicionamos como fabricantes de aplicaciones así que esta es esta es la primera área vamos a ver la segunda que podemos llamar de Company to Consumer es decir de una compañía que se le da a sus consumidores y un muy buen ejemplo que tengo para eso es la aplicación de tienda inglesa la aplicación de tienda inglesa es un supermercado muy importante de Uruguay que ya tenía una versión web para hacer pedidos vía web lo que hizo es una aplicación con Smart Devices que resultó ser muy práctica es mucho más práctica hacer un pedido de un supermercado usando un teléfono o una tableta que hacer una página web tiene por lo menos dos ventajas muy importantes la primera es que lo tenemos con nosotros entonces en cualquier lugar no tenemos que estar en casa para hacer el pedido digamos en cualquier lugar podemos ir fabricando el pedido y el segundo interesante es que tiene un escáner entonces yo puedo digamos sacándole una foto al producto ya sé cuál es el producto y directamente no tengo que digitar Coca-Cola o cosas por el estilo sino que voy directamente yo digamos sé que está los martes de noche está haciendo el pedido en casa porque está María Fernanda los lunes perdón me corrigen porque ganas más puntos los lunes porque ah lo haces el lunes para que entre el martes y ganas puntos está bien está bien está bien está bien está bien bueno pero el asunto porque está María Fernanda en la cocina escaneando productos digamos es decir va y hace truc y pone parece como fuera la cajera que va haciendo y va entrando digamos tiene también alrededor más de 20.000 usuarios que por lo menos compran una vez por mes es decir que la verdad que es un éxito bastante relevante es un caso bien claro de aplicación entonces de company to consumer otro ejemplo de esos bien interesantes lo hizo la gente de develop para Paraguay para Infonet cobranzas Infonet es una una empresa de cobranzas en Paraguay y lo que hizo es una aplicación para pagar la factura si yo quiero pagar no iba a decir útil o antel pero digo si quiero pagar la luz o el teléfono o el agua o ese tipo de cosas ya no tengo que ir a algún lugar a pagar físicamente sino que lo hago en el propio teléfono es una aplicación bien relevante porque hay dinero de por medio seguridad etcétera etcétera y esta es una aplicación que ya está en producción en Paraguay la tercera la tercera área que le decía que me parece bien interesante para la comunidad de Genesos me parece que es un área bastante menos explorada es un área donde hay más oportunidades que lo que le puedo decir las intra company applications son aplicaciones para usar internamente dentro de las organizaciones le traje algunos ejemplos para que lo vean uno bien interesante lo desarrolló la gente de TV Azteca con Alfa en México y esta es una aplicación TV Azteca una de las áreas importantes es grabar telenovelas y grabar una telenovela es una cosa bastante sofisticada por ejemplo las escenas no se filman en el mismo orden que se van a emitir se emiten en un orden pero se filman en otro porque por ejemplo si es una escena en un restaurante se aprovecha todas las escenas relacionadas con un restaurante ahora si no se filman correlativas un problema que hay es que los actores tienen que estar vestidos iguales entre una escena y la otra entonces hay una cosa que le llaman continuidad que es hay gente que se preocupa que en las escenas que se van a emitir correlativas estén los actores vestidos iguales y los muebles en el mismo lugar eso era toda una complicación que llevaba horas de gente que sacaba fotos que cotejaba y demás se solucionó de forma muy extremadamente simple con esta aplicación que tiene en la tableta misma donde tienen las escenas le sacan la foto en cada una de las escenas entonces automáticamente cuando viene una escena ya saben la escena anterior que se va a emitir de cómo estaba vestida la gente etcétera además permite si hay cambios en faltó un actor y hay que reprogramar etcétera lo hace todo a través de la tableta los costos que han bajado mucho los costos en un área de estrategia como es para TV Azteca el tema de las tenenovenas ese es un ejemplo y si quieren también hay varios parecidos en el sentido de gente que está en este caso en vez de salir afuera a firmar escenas sino que salen a corregir cosas o a instalar nuevos servicios un ejemplo es uno que hizo GX Vision y Genexo Consulting para la televisión por cable aquí para Cable Plus es un proveedor de televisión por cable en Uruguay que lo que hace es cada vez que salen cuadrillas a instalar o reparar servicios etcétera etcétera lo que tienen es en el propio teléfono bueno además de tenerlo geolocalizado a donde tienen que ir etcétera etcétera lo que tienen es lo pueden reprogramar también y pueden enviar directamente la información a la central y lo pueden cambiar según las cosas que van pasando en el día antes se mandaba la cuadrilla y se esperaba al final del día a ver lo que había pasado es decir ganaron mucha flexibilidad esto es una aplicación que se puede generalizar para todas aquellas empresas que estén realizando que tengan gente trabajando realizando servicios fuera de la empresa así que bueno ese es otro ejemplo y el otro ejemplo que tenía era si quieren el ejemplo típico esta es una aplicación que hizo la gente de Infomódulos de Brasil para tomar pedidos este el caso típico de un vendedor que va a distintos locales y toma un pedido pero no siempre hay una buena conectividad entonces en los casos donde no hay buena conectividad lo que se quiere es que de cualquier manera pueda registrar el pedido y después cuando recupera la conectividad lo envía eso es un escenario bien fácil de describir extremadamente complejo y sofisticado de resolver bueno nosotros creo que tenemos una solución como decía Brogan ese es un caso donde tenemos aplicaciones GeneXus que si se hacen a mano el costo sería altísimo sería terrible poder contar con todas las circunstancias que implica tener que sincronizar los datos bastante sofisticado esta es una aplicación que está hecha en la versión Tilo pero ya lleva casi un año en producción me contaban que lleva más de 200.000 pedidos más de 200.000 pedidos ya se hicieron con esta aplicación a veces tienen picos normalmente es de 1.000 pedidos por día y han tenido picos de 2.000 pedidos por día así que bueno es algo también bastante interesante es otra área donde me parece que tenemos una gran oportunidad resumiendo les decía que teníamos una estrategia tenemos una estrategia alrededor de ser una compañía de un solo producto alrededor de serfear y estar en la punta de las tecnologías y alrededor de tener una comunidad vibrante de gente y creo que eso está muy bien pero también creo que digamos hay algo arriba de la estrategia digamos está muy bien tener una estrategia pero creo que hay que tener un propósito hay que tener un lugar en el mundo para que estamos nosotros creo que eso digamos si tenemos claro eso nos ayuda muchísimo para la estrategia y entre las cosas que tuve el placer de discutir este año con Brogan era ese digamos cuál es nuestro lugar en el mundo dónde estamos y yo llegamos a la conclusión que hay dos cosas que nos caracterizan la primera es que nosotros somos constructores de tecnología nosotros vibramos por hacer tecnología la segunda es que nos gusta ayudar a la gente así que en el fondo lo que nosotros hacemos es somos un conjunto de programadores que está haciendo herramientas para que otro conjunto de programadores mucho más grande que nosotros pueda vivir esta ola de que el software está en todos lados y que pueda hacer una diferencia y que pueda hacer sobre todo cosas diferentes amigos muchas gracias asuntos públicos para conocer mejor para saber más que no 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 no